La gente de Cádiz La gente de Cádiz La gente de Cádiz La gente de Cádiz Y con el casco pegado horas Me alisa el pelo sin una onda Me quito el casco Eso mismamente en la Pocahontas Me separé hace nueve meses Compré una chupa en ese motera Y de chupar yo ya solo chupo la carretera Y yo la miro Y ella me suelta un rugido Y la veo esos pistones La culata y los cilindros Se mecan dos lagrimones Y la pido con cariño ¡Tira, amiga! Tude comprarme una Kawasaki Porque Yamaha fue lo primero Y la elegí que me recogiera bien el trasero Me compré un mono en la mar de mono Pero quizás una talla chica Pues cero coma salió volando hasta la gran pica Yo era novata Yo era novata Yo era montarme Pa' mí era un caballo desbocado Con el impulso me salí a veces Pa'l otro lado Y ahora la miro Y ahora soy muy separable Y ahora me siento todo libre De una libertad sincera No es la falsa del ayuso La que da la carretera Y yo la quiero Más que a mí es Y a mis tres niños Y ahora voy de venta en venta Y me siento una chiquilla Y lamento a reventarla A tu apastilla Y yo la amo Más que al ras Yo vaya el calor A venir a los carnavales Sale ayer desde Vallecas Y le dije al jefe que se Hasta el manteca ¡Tira, villa! ¡Tira, villa! ¡Viva! 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 Pues sí, pues que hemos venido de Vallecas Pues tú aprendías Pues tú aprendías De lo que es el carnaval Que no solo son canciones graciosas Que tiene un polo visto Tiene un protocolo Como se diga eso Con su presentación Sus cumples Sus estribillos Que hay que interactuar Y nos lo hemos aprendido Todos nos traemos hasta cositas De la vanguardia del carnaval Que ya lo veréis luego Nosotras somos la chirigota Pues de venta en venta Y nos hemos atravesado Pues toda la península De venta en venta Pues que salimos Con 48 kilos de Vallecas Y alguna hemos llegado Con 88 Pues nada Que no se pierda Luego subiendo para arriba Con lo que sea subir Siempre va a ser perder Pues vamos a darle A unas canciones graciosas De los que cantan aquí Y a ver si os gusta El proyecto que hemos traído Pues que siempre sangre la gitana Envena Vallecana ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, vamos! Y lo bien que tocamos el pito Las de Vallecas ¡Vámonos! Viendo la serie Viendo la serie Viendo la serie Vimos también La de Bárbara Rey Y para barbaridades Ya sé La que llegó a ser rey No fue Césir Ni fue Ceneí Y ni siquiera linda Ha sido el hijo Quien desveló Que contenía la cinta De domadora Ella se ve Y a su lado Juan Carlos Vestido de elefante Y con la trompa Por todo Con el turismo Con el turismo Con el turismo es desolador Cádiz se gentrifica Y nuestra gente Se va a vivir Por toda la provincia Bruno no quiere Ni regular Ni viviendas sociales Con la vivienda Asegurado Que ya tiene la clave Viendo que más barato Tajere Ha propuesto al alcalde Venirse tos pa' allá Y así me levanto Una hora más tarde Hubo en España Y escribido Hubo en España Porque su hijo Porque su hijo es Bonasho Tarde un poco cortante Burro y mene Que ya murió Abuelo del chiquillo No pudo ver Que el nieto Me lo que es Usando el cuchillo Ya están aquí las motomami Su matalud de la motera Que le vuelve a la venta Y a tu eligen Que le va a pedir Si quiere comer Si quiere comer Mollete O quiere comer Telera Ojo Gracias Bravo Aplausos Y gente Que no tenga ganas De comer hoy Que seguro Que no hay mucha gente Tenéis una cara De hambre hoy Venga Vamos a darle Con tantos bulos Con tantos bulos Con tantos bulos Y tanto tictos La gente no se entera Y ya especulan Que reinará El suecio A Genoveva Y de Perales Yo sé muy bien Que está muerto Con preces Y es que al igual Que a Miguel José lo ha matado Cien veces Y el Andiluca Cuando anunció Que se habían separado La gente ni sabía Que el Andiluca Estaban casados Ahora Luzquera Ahora Luzquera Y el Cuidemón Con los de la amnistía Se sienten ellos Mucho mejor Rebozando alegría Pero de imagen Están peor Están poco agraciados Parecía imposible Deciré que es algo Muy molesto Que ella salga divina Sin ver Cómo salimos el resto Salimos rayas A mí me da igual Lo que me da Me importa Que luego con la wasa Me ponen siempre El filtro de borda El rey Felipe se dictó Por la faltada audiencia Si su discurso no tiene Que ella tendrá sus consecuencias Tendrá sus consecuencias Le ha reclamado a un asesor Que para el año que viene Le dé un consejo fundamental Con lo que le conviene Y ya le ha dicho Que para ser Lo más visto en la noche Tendrá su majestad que Poner sus trajes De la petroche De la petroche Ya estará aquí La potomame Lluma De chucú De la motera Querego en la venta Y abuelita Lleva a pedir Si quiere comer Mordiente Quiere comer Tendrá Por vos Una cosa muy curiosa Alguén nos ha pasado Pues que salimos De Vallecas Tía Bronca Hemos salido de Vallecas Pues con acento madrileño Y hemos llegado a Cádiz Con acento vasco Y es una cosa tan rara Que dijimos Para el carnaval chiquito Lo abordamos Pues no nos ha salido Pero tampoco nos ha ido tan mal Al final Hoy sí Hoy sí Hoy sí Hoy sí Hoy sí Esta gente Que son tono veleras Me vienen con un acento De Cádiz Y así Que me han cogido del tío ¿Saben? Bueno, nosotros Que la más neoparda Pa aparcar Colega Con todos los colores Esos de mierda Que han puesto La daltónica Al final no ha llegado Se ha quedado por ahí Todavía está por ahí Nosotros hemos tenido una suerte ¿Verdad? ¿Verdad? Que suerte Es que hemos cogido Por el ladito De los tractores Con las amortes Nos agradece a las tres últimas canciones Maravillosas Cádiz presenta Cádiz presenta Gran suciedad Hay calle Que dan asco La limpieza De shock Anuncia Ha resultado Un fracaso Llamó al alcalde Al consejal Que lleva al medio ambiente Para pedir una solución Algo que sea potente Y el consejal Lo tranquilizó Bruno No te sofoques Que va a venir El tsunami Que es la mejor limpieza Rodo Bayona Rodo Bayona Rodo Bayona Un peliculo Vaya tragedia grande Cuando el avión Daniel Se estrelló En medio de los Andes Era terrible Desgarrador Veloso alimentarse Y aunque eso fue un dilema moral Consiguieron salvarse A mí tomar esa decisión Me pondrían un brete Aunque me alegraría Que en el avión viajara Falete Puse por WhatsApp A va a quedar Y hagamos una ruta Pero no sé por qué El corrector Puso Soy una puta De pronto uno Y le contestó Cógeme la batuta Y luego otra Que respondió Cómemelo y disfruta Quise poner Ha sido un error No soy más Hicido puta Y el puto Correcto Fue el que le escribió Me gusta la fruta Ya estará en mi vida Cuando va a ir Fumando Es que ahora está de moda Hacer cumple cortos Pues está en la vanguardia Todo el mundo hace Cumple tinas Cumple pinosotras Que somos to chulas Hemos dicho Que no lo vamos a hacer Pues sí Pero son muy rápidos Estos van como una moto Tenéis que estar ahí Atentos Porque os vemos ya Y que habéis tomado Un par de vasitos Y luego lo mismo Vais por el tercer cumple Y decís Coño Qué gracioso Fue el primero Así que Estaros ahí Atentos Vale Esto Se me está mojando La letra Todavía está leyendo No Si no La luz De vale Que un verificador Vale Pues nosotras traemos Un cumple corto Que necesitan Un verificador Si no hay Presidente del gobierno Nosotras también Porque son cumples cortos De lo cotidiano ¿Dónde están verificados? Esta iba a coger un feo Vamos a ver Vamos a ver chaval Esto Esto no te compromete a nada Y luego te vamos a acosar Ni nada Vale Estos son unos cumples cortos Que a ti te parecen bien Y los verifica Le pegas una vez Paca Que no te parecen bien Y no los quiere verificar Pues tú le sonrías A toda esta gente Que ha venido Y quedamos bien Todo el mundo Pero es muy importante Hacerlo Cuando termine el chiste O cuando yo te pegue un pellizco Puedes elegir La cosa Vámonos rápido Venga Que loco Vámonos ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Tres, cuatro, cuatro, cinco! Verificado Alfa o verificado Verificado Alfa o verificado Una amiga cuando te dice Estás más acercada Lo que quieres decir es que antes Te veía gorda Verificado Alfa o verificado Hay gente Hay gente Hay gente que va diario A los gimnasios Lo justo que le dé tiempo De hacer su selfie Verificado Alfa o verificado Mucho piensa Mucho piensa que la igualdad Ha sido un exceso Y yo pienso que hay un exceso De gilipollas Verificado Alfa o verificado Se dice que el poliamor Se dice que el poliamor Es gratificante Y antes no lo satisfalle Los vibradores Verificador Alfa o verificador Le pedí Le pedí Le pedí para mi miñocita Con el pediatra Mandao fecha Que en el papel Ya pone geriatra Verificado Alfa o verificado Cerraron Cerraron Y me dejaron Dentro del líder Porque no tenía Coño de abrir la bolsa Verificado Alfa o verificado La jueza Ha dictaminado Versión de alimento Y aparte Por cada niño Un litro de aceite Verificado Alfa o verificado Qué horror Qué horror Quitarse las botas En el aeropuerto Más fácil Resultaría Quitarse las fracas Verificado Alfa o verificado Si una estando Si una estando De marcha Pega un guarraso Lo primero que intenta Es salvar el cubata Verificado Alfa o verificado Alegro Me alegro Me alegro De cannavales Y purpurina Porque luego Me la encontraba Pegar el xoxo Verificado Eso no verifico No sé cómo hizo la Shakira Yo te aprecio Yo te aprecio Y te voy a tratar Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Los niños Te los quedan Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Por eso Por eso Tú no vayas A sufrir Pa' mí Pa' mí Pa' mí Yo solamente Quiero Para mí Pienso llevarme Todas las placas solares Y para el salmoreo Para mí La termomilina Y la hipoteca Con todos sus intereses Que a mí no me interesan Te la queda Con todos sus intereses ¡Claro! Era una tarde de levantera Cuando me dio por hacerme motera Lo del carne era algo secundario O lo primero era el vestuario Pedí por Shein una llamarreta O me sobraba o faltaba entera La descambié cuatrocientas veces O dejó Shein comando al planeta Me fui a comprar un pantalón de cuero Y no subía más de la rodilla La de la tienda Dijo tranquila Que eso te queda de maravilla Me ayudó a que subieran Y me animó Luego esos pantalones Te dan de sí Pero a mí es al contrario Me dan de no Y le falta el aire Subía la moto con mucho apuro Y me dio fresquito en el culo Quedamos a las siete Con el cruz de motera Las siete menos cuarto Yo estaba la primera Eran las siete y media Las motos llaman humo Grita a las compañeras Es hora del desayuno Paramos en una venta La venta a los hipatos Lo mejor para el frío Son unos carbohidratos Yo me puse jipata Pero me llego un plato Porque en vez de su rapa Quise pedir aguacate Y ya en la carretera Me dijo una no corra Asienta despacito Los huevos y la chistorra Y yo estaba acelera Porque noté que aquello Se movía adentro Y yo estaba acelera No había entrado en el bate No me dio tiempo Y yo estaba acelera Y le pedí a mi amiga Para un momento Y le dije en el arce Ayuda a bajarme el cuero Porque reviento La dos y media de la tarde Era chistorra ni me acuerdo Por intercón a la colega Vamos a parar de peñar P.E.R.O. Vivo una venta llena gente Con el solazo en toda la cara Paramos allí sin darnos cuenta Era la venta pepe Pa-a-a-sha El día empezó a llamar a mente Nos quedamos de todas maneras Y nos pusieron la paella Y clava en medio una bandera Pero no llegamos ni al postre Porque el día molada en gana Cuando está con el cachondeo Pidió una crepa cargada Se vino pa' nosotras dueños Tocabre a Funchi o ese eño Y nos piramos todas y para Y a falla de hoy No hemos vuelto a pagar La casa de la moto Yo me muero de frío Y llegaba la noche Y me caía de sueño Quedaba una parada En la última venta Porque allí los moteros Celebran un encuentro Me bajo de la moto Y me fallan las piernas Y me ayuda un motero Que está allí y se da cuenta Está un montón de bueno Pero al quitarse el carcón Tiene una gazonable A que le llega esta cueca Entramos a calentarnos Y me pido dos copasos Y ya los veo más molos De verdad que los moteros Bailamos agarrao Mientras que suena el barrio Y a mí que me parece Que soy extremo duro Cuando vuelvo a Madrid Esto como lo cuento Dile que era Brappi Que era clava Que no me lo inventó Sí, sí, Brappi Cuando un volumen rotó Lo tengo que contar Si se entera mi ex Que se muera por dentro Sí, sí, Brappi A lo mejor de la moto Y a mí que me quede en la mochila No gocen a pañales Que tocas y son medidas legales Si alguno tiene fiebre Deja piretales No molestes más Y ya está La dosima que ya me voy hasta desconectar Mándale algún audio Recortado Y ya los pocos recoyó En modo acelerado No me diré nada Me diré Porque me voy a tomar Y me voy para el canabá Que es muy envidioso Y también capaz Me he disfrazado el niño Y me dice para acá Me quita, me quita, me quita Me quita, me quita Me quita, me quita Sí, y comemos Gracias Que a lo mejor uno me lo hiciera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!